Me gusta el pan reposado Si tengo mucho que hacer Volver a casa temprano Cuando la tarde empieza a caer Y que la lluvia me borre Y secarme con buen sol Lleva mi monte muy lejos Donde nadie es que me voy Me gusta estar abrazado A mi mujer que es mi Dios Que quema con un fuego Que arde allá en el dedo de su amor Me gusta todo tu risa Y tu mirada también Si los demás tienen risa Dejemos todo lejos a otra vez Si ¿Dónde vamos? Corazón, ¿dónde vamos? Corazón, ¿dónde estás? ¿Dónde vamos? Corazón, ¿dónde estás? Si, mi corazón Me gusta el campo a la noche Para salir a friar Que la luz de la noche Que la luz de la noche se hace Que la luz de la noche Y nunca, eh, haya, 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 tanta Ah, ah, ah y 2 ¿Dónde vamos? Corazón, ¿dónde vamos? Corazón, ¿dónde vamos? Corazón, ¿dónde vamos? No te vas, pero ha hecho lo que vas, pero no todo está. Nonde nadie estuvo hoy. Nonde nadie, 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 mediante nadie estuvo hoy. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Gracias!